Bueno, esta distancia de capacitación tiene que ver con el cronograma de capacitaciones anuales que venimos realizando desde la Secretaría de Trabajo. En este caso en particular tiene que ver con la capacitación de primeros auxilios. Bueno, ya hemos comenzado con la Facultad de Humana y pensamos a ir con esta facultad con la capacitación el día de hoy y dos capacitaciones más durante la semana. Y bueno, posteriormente seguiremos con algunas otras áreas de la universidad en la misma temática. Bueno, un poco la idea es intensificar durante este año este tipo de capacitaciones que entendemos que son muy útiles no solo para la actividad dentro del campus sino para la actividad diaria que cada uno de nosotros tenemos en nuestras casas o en nuestra vida habitual. Está destinada a todos los trabajadores de la facultad, tanto docentes como no docentes. Las capacitaciones que se realizan siempre están destinadas al conjunto de los trabajadores. En este caso en particular, ya sea docentes como no docentes. ¿Y qué estructura tienen estos cursos de primeros auxilios? La modalidad tiene que ver con una presentación teórica por parte del personal de la Secretaría y después una pequeña evaluación de los conceptos estudiados o dictados en la capacitación teórica. También obviamente se hace una capacitación práctica mostrando cómo se deben realizar los distintos movimientos relacionados con la reanimación de personas y con lo que se enseña tanto en el teórico como en el práctico.